Si estás urgido de jugar a los jueguitos pero no sabes qué comprar, si una PC o una consola, este video debería ayudarte a tomar una decisión acertada. Y sin darle muchas vueltas al asunto, vamos a comenzar hablando del primer punto que serían los precios. Cuando hablamos de PCs versus consolas, siempre ocurre un fenómeno interesante en relación a los precios. Y es que cuando las consolas están recién salidas al mercado, tanto la Xbox como la Playstation, o por lo menos también durante los primeros años de su vida útil, suelen ofrecer un rendimiento que, por el precio que tienen, es imposible de obtener si compramos una PC del mismo costo. Sin embargo, a medida que pasan los años, las consolas siguen siendo exactamente las mismas, pero el hardware de PC avanza. Esto se traduce en que los modelos de gama media y baja de PCs son más potentes y más baratos. Bueno, en algún punto de la vida útil de una consola, usualmente como hacia la mitad, lo que pasa es que la cosa se equipara. Y si la historia nos dice algo, es que incluso hacia el final de la vida útil de las consolas, las PCs las logran superar en precio y rendimiento con creces. ¿Dónde estamos en este momento a mediados de 2023? Pues, la verdad es que por 500 o 550 dólares que cuesta una PC 5 o una Xbox Series X, es imposible armarse una PC que rinda lo mismo o más en gaming que cualquiera de estas dos consolas. Al menos no con componentes nuevos, ya que el mercado de usados es un mundo aparte. Esto, sinceramente, me da un poco de miedo, porque ya este diciembre se cumplen 3 años del ciclo de vida útil de las consolas modernas, que usualmente están vigentes por unos 5 a 6 años. Y teniendo en cuenta que acaban de salir nuevas GPUs, tanto de NVIDIA como de AMD, me hace pensar que quizás el patrón que veníamos viendo, este que te acabo de explicar, se pueda romper o se haya roto. A pesar de eso, no pierdo la esperanza, pero si hablamos de precios actuales, la ventaja se la llevan, sin duda, las consolas. Hay que admitir que hoy en día, las consolas son mucho más versátiles que nunca, teniendo desde el navegador de internet integrado, hasta también aplicaciones como Netflix u otras de streaming. Sin embargo, nadie en su sano juicio diría que una PS5 es más versátil que una PC. Con las PCs puedes hacer básicamente lo que se te antoje, desde cosas básicas como jugar, editar documentos de texto u hojas de cálculo o navegar por internet, hasta cosas súper complejas como trabajar en desarrollo de videojuegos, edición de fotos, audio o video, ejecutar máquinas virtuales, personalizar tu sistema operativo, hacer modelado 3D, entre centenares o miles de otras cosas. Y todo esto sin siquiera mencionar cosas como la personalización de los videojuegos en sí mismos. En una PC Gamer puedes cambiar básicamente todos los ajustes que se te antoje, desde la resolución hasta el sombreado, el movimiento del cabello de los personajes, la profundidad de campo y pare usted de contar. En fin, creo que no cabe ni la más mínima duda que este punto va para las PCs y con creces. Si bien este punto en sí mismo tendría que ir automáticamente para las consolas, quiero detenerme un poco acá y analizarlo más en profundidad. Y es que, si bien sí, aún hay uno que otro juego que no llega a las PCs, la realidad es que cada vez estos son menos. Por una parte, está súper confirmado que todos los exclusivos de las Xbox Series van a estar disponibles para PC. Por otra, cada vez son más los juegos de PlayStation que también termina estando en nuestros ordenadores más tarde que temprano. Y finalmente, los que nunca veremos oficialmente en una PC, que son los de Nintendo, no los podemos realmente meter en este paquete porque una Switch definitivamente no tiene comparación ni con las consolas modernas ni con las PCs. Es algo completamente distinto, no digamos ni mejor ni peor, simplemente no es comparable. Además, no quiero entrar ni siquiera en el tema de la emulación de la Switch, que ya ustedes saben por dónde va la cosa. Por si todo esto fuera poco, la realidad es que las PCs también tienen montones de juegos exclusivos. Seguro, seguro, no son monstruos como por ejemplo el God of War o la saga Souls, pero existen y no son pocos. Entonces, tomando todo esto en cuenta, la realidad es que va a depender muchísimo de los juegos que quieras jugar y qué tan dispuesto estés a esperar para jugarlo el día del lanzamiento o un poco más adelante. Pero siendo objetivos, o creo yo que estoy siendo lo más objetivo posible, yo creo que hoy en día el tema de los exclusivos no es una verdadera ventaja para las consolas, por lo que voy a poner un empate en este aspecto. Y a ver, si hablamos de los exclusivos, hay que hablar de la compatibilidad. Y acá, de nuevo, no hay con qué darle a las PCs. En tu PC moderna puedes jugar desde el juego más actual como, no sé, el Hogwarts Legacy, hasta el primer Doom que salió por allá en diciembre del 93, pasando por juegos de la gran mayoría de las consolas retro que se pueden emular, juegos de arcade y demás. En las consolas modernas, con un poco de suerte, podrás jugar a los juegos de la generación anterior y en consolas de la generación anterior, por un tiempo vas a poder jugar a juegos de la nueva generación, pero usualmente ahí termina la cosa. Y si tienes la suerte de que se te permita jugar juegos retro, como pasa por ejemplo con Nintendo, usualmente son súper costosos, como si se tratara de un juego nuevo, o por ahí te toca pagar una suscripción mensual, con la que nunca eres dueño realmente de los videojuegos a los que juegas. Bueno, esto tampoco pasa mucho en Steam, es un tema para un video completo, pero sigamos. Y finalmente, aunque esto no es un tema de compatibilidad como tal, aprovecho este espacio para mencionar que los juegos en PC se pueden modificar, y hay una comunidad enorme de entusiastas que se dedica a esto, y a la que todos los PC gamers podemos acceder sin problema, lo cual le da un nivel de profundidad adicional a las PCs, que las consolas ni siquiera pueden aspirar a tener al ser sistemas cerrados. Por ende, creo que no cabe duda que este es un punto para las PC. En lo que se refiere a la experiencia del usuario, creo que no cabe duda de quién es el ganador. Y es que, si bien las PCs tienen incontables ventajas en lo que se refiere a personalización y demás, las consolas ofrecen una experiencia súper prolija, que no requiere de ningún conocimiento previo, y que permitan que, desde el más nuevo hasta el más experimentado, puedan conectar la consola, configurarla en unos pocos pasos, comprar juegos y arrancar a jugar. Por su parte, en las PCs tienes que, primero, elegir en dónde vas a comprar el juego, decidir dónde instalarlo, ver si tu PC es compatible o no, configurar el juego, ver cómo rinde, y un largo etcétera de cosas que, si bien, para los más experimentados pueden ser consideradas incluso ventajas, en lo que se refiere exclusivamente a la experiencia de usuario, definitivamente complejizan un montón la situación. Así que, de nuevo, este punto va esta vez para las consolas. Si bien ya hablamos del precio, y dijimos que actualmente es imposible armar una PC que rinda igual que una consola moderna por el mismo precio, la realidad es que, si el precio no es una limitante, la PC siempre, siempre, siempre va a rendir más que una consola, por más nueva que ésta sea. A ver, sería muy triste que una PC de 1500 o 2000 dólares no superara una consola de 500, pero por suerte lo hace. Por acá conseguí una tabla en donde se puede apreciar la capacidad de procesamiento gráfico en Teraflops de las distintas gráficas modernas versus las consolas, y se puede ver la diferencia brutal que hay de rendimiento entre unas y otras. Y si bien es injusta esta comparativa, también es injusto hablar de precios cuando las consolas no están particularmente pensadas para dejar ganancias en sí mismas, e incluso en ocasiones generan pérdidas, ya que el negocio de Sony o Microsoft está en los videojuegos y en las suscripciones, mientras que los que fabrican componentes de PCs ganan con la venta de los mismos y solamente con eso. Por todo esto, puntazo para las PCs. Si bien al momento de su lanzamiento los videojuegos suelen costar casi lo mismo en todas las plataformas, la realidad es que la cantidad de ofertas, descuentos y promociones que hay en PCs no se compara jamás con la de las consolas. No es nada extraño que en PCs los videojuegos empiecen a tener descuento al mes o a los pocos meses de su lanzamiento, y que 3 o 4 veces al año haya descuentos realmente grandes, e incluso es muy común que bajen de precio definitivamente luego de unos pocos meses de llegar al mercado. Esto se debe mayormente a la competencia, mientras que en la PS5 solamente puedes comprar juegos en la tienda de PlayStation, en PC tienes a Steam, Epic, GOG, Ubisoft Connect, Origin, Battle, entre otros. Y en muchos casos, los mismos juegos los puedes conseguir en varias plataformas, e incluso vendidos directamente por el desarrollador, lo cual genera competencia y hace que bajen los precios. Es por este motivo que muchos argumentan que, a largo plazo, una PC puede costar incluso menos que una consola, aun cuando el precio de entrada sea bastante más alto. Ahora, si bien esto puede ser cierto cuando la diferencia de precio no es muy grande, tendrías que comprar como 100 juegos y ahorrarte 10 dólares con cada uno para justificar una diferencia de 1000 dólares entre la PC y la consola. Así que, ojo con estos motivos medio turbios para tomar una decisión u otra. Aun así, este puntaco va sin dudas para la PC. Si bien las consolas últimamente se han abierto mucho más a la posibilidad de utilizar teclado y mouse, la compatibilidad en general es muy limitada, y lo mismo con monitores y OTBs. En tu PC no solamente puedes utilizar cualquier teclado o mouse que se te antoje, sino que, además, puedes utilizar cualquier mando que quieras, incluyendo los de tus consolas favoritas, pero también sin dejar de lado alternativas muchísimo más baratas y accesibles para todos. Y en cuanto a monitores, puedes jugar en cualquier resolución, incluyendo las no convencionales como, por ejemplo, 21.9, 32.9, 16.10, o la combinación de varios monitores a la vez. Y lo mismo ocurre con las tasas de refresco que puedes utilizar cualquiera que se te antoje. No creo que haya que ahondar mucho más en este tema, ya que la victoria es clarísima para la PC. Vale, si bien creo que estos puntos que dijimos son los más importantes a tener en cuenta al momento de hacer la compra, hay otros cuantos asuntos que no creo que haya que dejar de lado, así no profundicemos demasiado en ellos. Cada uno tendrá valor de medio puntito para el conteo. Comencemos. En general, las PCs ocupan bastante más espacio que las consolas, incluso sabiendo que las consolas modernas son bastante más grandes que las de generación anterior, así que por el espacio que ocupan, medio punto para las consolas. Si bien una PC gamer de gama media o baja no suele consumir demasiada energía, a medida que subimos de gama, el consumo puede ser 2, 3, 5 o hasta 7 veces más que el de una consola actual. Así que, de nuevo, por el bajo consumo, medio punto más para las consolas. Aunque la única consola moderna para ser portátil sea la Nintendo Switch, si comparamos lo fácil que es llevar una consola como la PS5 o la Xbox Series X de un lado al otro versus una PC, la consola siempre va a ganar. Las PCs son más pesadas, más delicadas de mover y son, como ya dijimos antes, más voluminosas. Por ende, de nuevo, medio punto más para las consolas. ¿Alguna vez viste una consola con una pantalla azul de la muerte? Bueno, quizás lo hayas podido ver porque puede llegar a ocurrir. Pero en general, las consolas al ser dispositivos que están específicamente pensados para una tarea puntual, están tan pero tan bien optimizadas que son mucho más estables y fallan mucho menos que las PCs. Así que, de nuevo, medio punto para las consolas. Si bien la vida útil de una PC puede ser igual o mayor a la de una consola en términos de usabilidad, en lo que se refiere a juegos, con una consola sabemos que siempre, todos los juegos que salgan mientras el dispositivo esté vigente, los vamos a poder jugar sin problemas. Con una PC, lamentablemente, eso no ocurre. No hay garantías de nada. Y es más frecuente de lo que me gustaría admitir, que una PC que ya tiene sus 4 o 5 años de vida útil, ya esté bastante corta para juegos modernos. Así que, de nuevo, medio punto para las consolas. Ahora, lo que no tiene ninguna, ninguna consola que sí tiene la PC, es la posibilidad de actualizarse. Y esto, esto no lo puse como punto principal porque involucra un gasto extra de dinero, lo que sería injusto para las consolas, pero también estaría mal de mi parte dejarlo de lado. Así que, hey, puedes actualizarla, medio punto para las PCs. Y, vale, ahora sí, ya creo que termine. ¿Cómo vamos con el puntaje? Consola 6, PC 6.5. ¡Vamos, carajo! Bueno, quedó bastante justita la comparativa. Sin embargo, quiero que entiendas que, bueno, este puntaje no es absoluto. Toda la información que te acabo de dar es simplemente para que tengas puntos de comparación. Pero, lo que quiero que hagas con esta información, antes de tomar una decisión, es ver qué puntos son realmente importantes para ti. Por ejemplo, para mí, lo más importante es la potencia, la versatilidad y la compatibilidad. Mientras que, no sé, los exclusivos, la experiencia o el precio de los videojuegos no me afectan tanto. Por ende, en mi balanza, la PC gana por goleada. Déjame saber en los comentarios cuáles son tus prioridades y por qué te vas a elegir una u otra. Como siempre, gente, muchas gracias por habernos visto. Espero les haya servido de algo el video. Mi nombre es Wayan y nos vemos en un próximo video.